Manifestantes radicales enfrentándose a la policía antidisturbios en la plaza Sintagma. Es una imagen que cada vez comparten menos ciudadanos. Rechazan los actos violentos, el uso excesivo que la policía hace de los gases lacrimógenos y el destrozo que se ocasiona en una ciudad cada vez más debilitada. La violencia va en contra de los derechos de los trabajadores, dice Aris. Pierde sentido todo lo que pedimos. Las 7.000 personas que hoy han salido a la calle, según datos de la policía, sí están de acuerdo con el fondo. El gobierno de Papandreu, dicen, ha perdido legitimidad para seguir llevando las riendas del país. Los políticos llegaron con los bolsillos vacíos y se irán con ellos llenos, nos cuenta Spasía, mientras nosotros no dejamos de hacer sacrificios. Tasos nos explica que lleva cinco meses sin cobrar, trabaja en la Filmoteca Nacional y no tiene esperanza de que las cosas cambien. Esta huelga es la respuesta a las últimas medidas anunciadas por el gobierno. El despido inmediato de 30.000 funcionarios, el impuesto especial sobre la propiedad inmobiliaria o el recorte de las pensiones de más de 1.200 euros. La huelga afecta a los transportes, no hay trenes ni barcos, solo vuelan aviones de emergencia y eso sí, funciona el transporte público.